¿Qué es la obra de Abel Paz? El libro que más se conoce es Durruti, en la Revolución Española, que es un libro que ha tenido multitud de ediciones y en diversos idiomas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por ser una ya brillosa. ¿Por qué cree Abel que se produjo la guerra civil española? Ahora hay la teoría que es el americano, el inglés, el Tresler, que dice que eso se produjo porque no se apreciaba Franco y Hazaña. Hazaña, es una totería eso. Reducir un problema histórico a desavenencias personales parece a mí una maldad. Ahora, su pregunta es normal que se produjera la guerra. La guerra es normal que se produjera. Había demasiados problemas como ahora. Lo único que es, entonces, la diferencia que existe entre hoy y ayer, es que entonces había un proletariado y un campesinado muy culto, muy dispuesto a cambiar las cosas. Y hoy no hay esa cultura, pero las condiciones siguen siendo las mismas. El escritor Estefan Reyes, Antemarro, dijo que en España, por desgracia, desde 1500, hay en suspenso una revolución que se ha intentado hacerla. Se ha intentado llevarla a cabo con las germanillas de Valencia y las comunidades de Castilla, y ya se intentó hacerla en una revolución burguesa, democrática burguesa. Lo que pasa es que nunca, yo nunca he acabado eso. ¿Dónde estaba usted en julio de 1936? Campo Alto, no. ¿Y qué recuerda? Yo recuerdo todo. Son momentos que uno no puede olvidar, los momentos de, son momentos jainales, son momentos que uno no puede olvidar eso. Eso es lo más hermoso que uno ha vivido, que ha pintado lo más interesante de su vida. ¿Cómo se va a olvidar eso? ¿Cómo fue su vida durante los tres años de guerra civil? ¡Joder! Fija, me vivía, me valía a todo proceso, a todo proceso revolucionario. Yo entonces, a pesar de que tenía 15 años, los 15 años entonces no son los 15 años de hoy. Antes se podían trabajar los 8 años, los 9 años. Ya tú no tenías conciencia de las cosas mucho antes. Casi siendo niño ya, ya eras adulto. Y yo mi familia era anarquista. Me quiero medio anarquista. Estuve siempre rodeado del anarquismo. Y es normal que estuviera, que me ligara todo el proceso revolucionario. ¿Y qué pretendían? ¿Qué pretendían en ese momento los anarquistas? ¿Cómo lo que pretendían? Lo que hicieron. Lo que hicieron, no por lo que lucharon. Cambiar el mundo. Cambiar España. España no se podía soportar como estaba. Era insoportable aquello. ¿Cree que había un problema de gran desigualdad social? ¿Cómo? Claro, claro, como ahora, pero lo que pasa es que entonces era más agudo. Es decir, el rico era muy rico y el pobre era muy pobre. No había clase media. Estaba abajo y lo de arriba. ¿Qué recuerda, Abel, de los sucesos de mayo del 37? ¿Qué fue el mayo del 37? Eso fue más parte del proceso revolucionario. Es la decadencia, la revolución. Ahí tendría que hablar de los comunistas, de los socialistas, de todos los enemigos de la revolución. ¿Quién cree que eran los enemigos de la revolución? Pues todos, de los raros, de las guitas. ¿Los comunistas eran enemigos de la revolución? Claro, claro. Era el partido de orden. Los comunistas no eran partidarios de la revolución. Eran partidarios de que... ...de la colaboración de clases. Lo que hay, lo que ahora hay. Lo que ahora hay. ¿Y qué ocurre con usted cuando se pierde la guerra? ¿Qué ocurre conmigo? Porque tengo que ir para el extranjero. ¿Vive el exilio y la cárcel? Claro. ¿Y la clandestinidad? Claro. ¿Estuvo preso en la prisión de Carabanchel? No. ¿La modelo? Bueno, he estado preso en Burgos, he estado preso en Taragusta, en Lérida, en Barcelona, en Velo, en Carabanchel, y la parte andagustiana no he estado. ¿Y en qué momento decidió dedicarse a lo que es la gran obra de su vida, a la literatura histórica y a la literatura combatiente, por decirlo de alguna manera? Hombre, es un tema que es interesante eso. Yo en el 62, 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 en el 62 fue, caí enfermo. Bueno, yo veía abastando una lesión pulmonar de la guerra, de las cárceles, y hubo un momento en que afloró esa enfermedad, y me he dado un sanatorio, y en el sanatorio, pues, como hasta aquella fecha había leído muy poco, porque entre el trabajo, las empleas, la vida militante, todo eso, no tenía tiempo de leer. Pensé, digo, bueno, a lo mejor estoy aquí, pues, voy a echar un vistazo a la biblioteca y voy a leer. Aquí tengo tiempo y voy a leer. Y se va a la biblioteca y voy a libros sobre la guerra española. Pero todos eran comunistas, he sido por comunistas. Hasta aquel momento, el Partido Comunista Francés era muy fuerte en Francia. Y ellos mantenían una idea de la guerra española, y esa idea la defendían siempre, y no admitían otra opinión que la de ellos. Y claro, los libros que hay en la biblioteca eran, y tú por comunistas, todos. Y entonces, yo pensé, digo, yo aquí tengo tiempo. Voy a documentarme, y voy a escribir un libro sobre la guerra española. No sobre la guerra, no sobre la muerte, sino sobre la guerra. Me visitó, por aquel momento venía una chica a visitar, entonces era Andrés, una historiadora, una historiadora, una historiadora, la arquista, la César. Y viro, y uno de aquellos domingos que yo, que la visitó, le conté hoy, y pasa esto. ¿Qué te parece si, si empiezo a documentarme y escribo algo, es porque la, la guerra española? Y entonces me desanimó, me dijo, no, no lo escribas, porque no te lo publicarán, no encontrarás una historiadora. Y menos si lo escribes, desde el punto de vista de la arquista. Es toda la historiadora, es tan contabilidad por los comunistas, y lo encontrarás. Sin embargo, sí que podías hacer. Una biografía sobre Doluti, que es uno de los personajes, que cae bien a todo el mundo. Y, y, y eso, ese libro quizás tendría posibilidad de que publicarlo. Ah, entonces me empecé a documentarme. Pero, claro, era un hombre que había escrito muy poco. Cualquiera ha escrito mucho, es fácil escribir sobre él. Pero quien escriba muy poco, es muy difícil. Yo había escrito un montón de, con la prensa, con la materia, artículos. Pero cosas de envergadura no. No puedo, tenía tiempo. Artículos. Y, como te decía, escribí sobre este hombre. Me obligaba a asimilar a amigos de él, con un atorato. Y amigos de él, estaban partidos por todo el mundo, en el exilio. Y es por eso que talé tanto, he terminado la obra. Tardó diez años. Diez años, sí. A lo largo de su vida, ¿a qué anarquistas, que hoy son personajes históricos, ha conocido? Pues conocíos casi todos. A Cipriano Mera. ¿A Cipriano Mera? Sí, claro. ¿Cómo era Cipriano Mera? Era un campeón, pero era un hombre de un abajil, muy modesto. Con una cultura muy, muy limitada. Pero un hombre le me entregaba a sus ideas, muy entero. ¿Conocíos también a Melchor Rodríguez? Sí. En la cárcel. ¿Le conoció en la cárcel? ¿En la cárcel de dónde? En el carácter, pero fue de paso. ¿Y cómo crees que era Melchor Rodríguez? Melchor Rodríguez era un hombre muy culto, muy íntegro. Con una idea muy humanitaria, era el enemigo de toda la violencia. Era un humanismo anarquista. Bueno, bueno, lo llamaba el ángel rojo. Porque cuando fue director general de prisiones, se negó a dejar salir a la gente, a desviarlos. Entonces, ¿cómo pueden controlarlos esto? Sobre todo los comunistas, que adentraron a la cárcel y cogean a este y a aquel y a otro. Luego esto se lo han cargado a los anarquistas. Los anarquistas tenemos las espaldas muy anchas. Y todo lo que hagan a los anarquistas. ¿Ha dicho que escribió el libro de Durruti porque pensaba que Durruti a todo el mundo le caía bien? No, no es eso. Lo que te he dicho es que quizás un libro de Durruti toparía con menos dificultades para editarlo. Es lo que te he dicho. ¿Cómo cree que era Durruti? Durruti no. ¿Por qué era lo que se ha llamado? No se lo hagan. ¡No se lo hagan. ¿Por qué? No se lo hagan a querer. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. Durruti nace en León y desarrolla una vida llena de azares, de peligros, de aventura y de resistencia. Sí, Elías Edimburgo, el ruso Elías Edimburgo, dijo que nadie se atrevería a escribir la vida de Durruti, fue una vida muy atrasa, y cuando yo escribí mi biografía, él escribió y quedaba asombrado de la patrilla que había tenido, que había conseguido lo que él pensaba que no lo conseguía nadie. ¿Qué significa, qué aportó la columna de Durruti en la defensa de Madrid? Bueno, aportó todo lo que aportó, todos los que acudieron a la defensa de Madrid aportaron algo, y la columna aportó lo suyo, aportó sus 1.800 hombres, que murieron casi todos allí, y la personalidad de Durruti, que eso elevó la moral de la gente. ¿Cómo muere Durruti? ¿Cómo muere Durruti? Se lo cargaban, los servicios secretos rusos, los servicios secretos rusos, tengo convencimiento, porque era un hombre que molestaba a Stalin. Y Stalin se quitaba del medio todo lo que le molestaba. Hidruti era un, no era un prefabricado, no era un hidro prefabricado, era un hidro natural. La gente se identificaba con Hidruti, se identificaba a todos los socialistas, los jovenos me refiero. Y eso molestaba a esta hidro. Y yo sí, a mi juicio, se lo cargaron como se lo cargaron a otros muchos. Es decir, ¿usted no cree que fue una bala perdida, ni que se disparó su pistola? No, no, fue bien dirigida. Entra por la espalda. Le entra la bala y ¿qué ocurre? Estras la dado al Hotel Reitz, que era el hospital, ¿no? La bala y todo el corazón, todo la gente del corazón. Era un, era un, una ira mortada. En el hospital, que estaba en el Hotel Reitz de Madrid, ¿le intentan salvar? Claro, pero, entonces no, hay los avances de ahora. Y además hubo miedo, hubo miedo a operarle, porque era una operación muy arriesgada. Y la gente pensó, los médicos pensaron, y yo le quedé en las manos para pensar que no hemos hecho la postraparle. Decíamos, Abel, que piensa usted que no fue un accidente fortuito, sino que fue un atentado, ¿no? Pero yo ahora te estoy hablando, que si han leído atentamente mi libro, hay la carta, el texto de la carta que él manda a los jovenos rusos en el mes de octubre de 1936, pidiéndoles a los jovenos rusos, pidiéndoles que ayuden, que cuando ellos hicieron su revolución, nosotros, los de occidente, les ayudamos el máximo. Que ahora había llegado la hora de que los jovenos rusos de oriente apoyaran a la revolución española. Pero no hablaban de Stalin para nada. El texto lo tienes ahí. Y eso, pues, en aquellos momentos en que Stalin había subido a las alturas, Neruda, Alberti, Aragón, todos estos, pues, en las estrellas, en las estrellas, en las rutinas, es un culto a la personalidad enorme, ¿no? Si hubo cualquiera, como Durruti, se permitiera el lujo de matar una carta a los jovenos rusos, y no mencionaba a Stalin, eso era la pena de muerte, eso. El entierro de Durruti fue un entierro, hay imágenes, ¿no? Multitudinario. Sí, se calcula que hubo millones de personas. ¿Y por qué? Porque era una persona que ha ido, por el pueblo. Era una persona, ha dicho, con la que el pueblo se identificaba. Por el que ha ido, sí, sí, se ha identificado, sí. ¿Qué pretendía Durruti? Durruti lo pretendía más que llevar a la revolución, cooperar con todos los revolucionarios, y llevar a cambiar el mundo. Ya, ahí, ahí tienes... No sé si está ahí. Sí, ahí está. Ahí está el... El intervío que le hace a Mampase, ¿no? Mampase, y ya tienes ahí lo que quiere, Durruti. El intervío que le hace, la entrevista que le hace, la entrevista que le hace, ya explica a Durruti lo que quiere. Es un hombre que cuando muere, sus pertenencias son una maleta, unos prismásticos, una pistola y unas mudas, ¿no? Sí, viajaba a ligero equipaje. Viajaba a ligero equipaje. Pero, sin embargo, a lo largo de su vida había pasado mucho dinero por sus manos, ¿no? Había pasado, había hecho atacos, no tantos, pero había hecho algunos atacos, pero él nunca se ha hecho yo con nada. Eso era para la organización. Era lo que se llamaría el anarquismo de acción, los anarquistas de acción, ¿no? Los anarquistas, sí. ¿Hay alguna cosa más que le gustaría decir? Hombre, que no se sucede tanto a la revolución, con la tradición iraníaca, la tradición, que la ocultación de la memoria, son los enemigos de la memoria, los guerras, Alfonso Guerra y compañía, y toda esa gentuza, que se están escribiendo la historia como está la gana, hasta el punto de permitirse, como ese... un vídeo que ha hecho Alfonso Guerra sobre... Sí, el exilio. El exilio. No me han enseñado a hacerse para nada. Y San Pablo Iglesias no sabe de dónde aparece ese hombre. O sea, ¿usted cree que se...? Yo lo que creo es que se está ocultando la historia. La historia, la transición, se hizo contra el anarquismo, no contra el fascismo, contra el anarquismo. La transición se hizo contra el anarquismo. Todos y todos se pusieron de acuerdo para que el anarquismo no levantara la cabeza de España. Y la prueba la tiene es que aún en la actualidad, el patrimonio histórico, aún no se la ha devuelto a la CLT. Y tenía dos y tres escuelas, dos rotativos, siete semanarios, cuatro o cincuenta trios libertarios. Es un movimiento cultural, de contracultura, como se dice ahora. ¿Usted cree, Abel, que realmente es posible la revolución? Hombre, fue posible en aquel momento. Ahora no. Ahora no, porque la gente no quiere la revolución. La revolución es posible cuando la gente la quiere. Pero, por ejemplo, el intento de revolucionario de Aragón, etcétera, etcétera, esto fue aplastado por Lister, ¿no? No, no fue aplastado por Lister. Esa es una parte de la segunda parte de la lucha contra la revolucionaria. ¿Lo comprendes? El anarquismo era muy fuerte. Y el anarquismo había que estangularlo. Y cuando Prieto, que era ministro de defensa nacional, le da orden a Lister de que aplaste a los anarquistas aragoneses, pero va destruyendo las colectividades, pero las colectividades se van destruyendo, se van reconstruyendo. A ver, la gente estaba dispuesta a llevar el problema del colectivismo adelante, porque era una cosa que era buena para ellos. Y la gente es muy sencilla. Lo que es bueno para la gente, lo acepta. Y lo lleva hasta a fondo. O sea que Lister, en realidad, no destruyó nada. ¿Usted cree que quedan cosas por decir o saberse sobre la guerra civil española y ese momento? Todo. Todavía hay que hacer una revisión. ¿Y qué opina de las revisiones que se han hecho con posterioridad? Las revisiones que se han hecho han sido para dar una idea falsa de lo que... Se habla de la guerra civil. Nadie te habla de la revolución. Se habla de la guerra civil. Y la guerra civil no fue una guerra civil, fue una guerra social. Fue el pueblo contra los ricos, y los ricos contra el contrapueblo. Franco representaba toda la ala derechista que tiene que estar al PP, que lo tienes ahora ahí. Es lo mismo. Comprende, lo mismo que pasa es que hoy en día, el pueblo de los trabajadores están aglomercidos. Los han matado a la televisión, los han hecho mierda. Por eso las cosas están marchando como van marchando ahora. Pero hay motivos para quebrarlo todo. Pero falta la decisión. Entonces eran 60 años de propaganda que se había hecho. Eran los sindicatos combativos en las escuelas. La noche los hombres iban, los autos iban a las escuelas de noche. Había las editoriales, anarquistas, que necesitaban a 40.000 ejemplares. La revista Estudio de Valencia, que necesitaban 40.000 ejemplares. Sin alfabetos, ¿quién compraba eso? Pero usted no cree que el anarquismo forma parte de una idea utópica. ¿Qué cuyo va a ser utópico? No fue real. Todo es utópico. ¿El machismo no es utópico? El machismo no es una utopía. ¿Dónde está el machismo? En Rusia. Y en China. ¿Y el capitalismo no es una utopía? Todo es una utopía. Y el marco del anarquismo demostró en tres meses, que llevó la voz cantante en España, que era posible cambiar la situación, cojones. En sus años de exilio, de clandestinidad, de cárcel, ¿en algún momento pensó en tirar la toalla? No, yo nunca. No, yo no la tiré, tengo 84 años y no la tiró ahora, como había días entonces. ¿No tuvo ningún momento de debilidad? Yo nunca. Pues muchas gracias. ¿Quiere decir algo más? No, no, estoy oyendo.